Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de este paquete doble Battle Pack de la gente de Dragon Stars Bandai, acá les tengo a Golden Freezer vs Super Saiyajin Blue Goku Y como les había mencionado en el unboxing de los Gamma, les estoy dando una oportunidad más a estas figuras de Dragon Stars Para ver que tal están esas articulaciones, esos esculpidos y esa pintura, pero definitivamente lo mejor de estas figuras es el arte de las cajas Que bien por los coleccionistas que dejan estas figuras en sus cajas, porque el arte es de lo mejor, es espectacular Miren que chévere se ve ahí Goku, Super Saiyajin, God Blue, y si definitivamente esto se ve increíble Y las figuras también se ven muy chéveres, especialmente acá este Golden Freezer Entonces vamos a liberarlos de su presión de plástico Y entonces acá salen las figuras Ahí está, a ver ese Goku, no se ve tan mal, no se ve tan mal Y ya saben que estos paquetes dobles y todas estas figuras vienen ahí con una especie de diorama Ahí un background muy chévere Y entonces acá este Freezer y este Goku vienen ahí con algunos accesorios El Freezer viene ahí con un efecto de energía, cambios de manos Y Goku también viene ahí con sus cambios de manos Y su efecto de su energía, su Kamehameha Y entonces acá tenemos al Super Saiyajin Blue Goku Y las proporciones se ven bien, ahí a primeras vistas esta figura se ve muy bien No soy muy fan de este color anaranjado del traje O mejor dicho de esta versión de Goku Pero yo creo que sí, en proporciones está bien Y a ver ese esculpido del rostro, dependiendo del ángulo Yo creo que sí se parece a Goku Como lo vimos en estos episodios donde se enfrenta al Golden Freezer De pintura también creo que está bien Acá en el cabello es como que no le han hecho un buen trabajo Está así, lo han hecho rapidito a la champa Ahí se ven algunos brumos No ha quedado muy bien la pintura del cabello Pero de ahí en el cuerpo y en el traje yo creo que sí está bien La figura tiene ahí algunos detalles Me gusta por ejemplo lo que han hecho acá con las botas Se ve muy chévere Y acá en los pantalones vemos un poco de detalles Acá cosas que se forman Hay un poco de relieve, de textura Lo mismo vemos acá en el cinturón También hay un poco de detalles, relieve, textura Como mencioné el esculpido funciona ahí Dependiendo del ángulo Pero definitivamente he visto peores Y ahí me parece, hay algunas fallas de pintura No está tan mal Yo creo que sí está bien este Goku Que está en sus... a ver Con ahí con el cabello Está en sus... un poquito más de 6 pulgadas y media Ahí por el pelo Super Saiyajin Blue Y uno de los problemas más grandes que yo tuve con estas figuras Aparte de la pintura y algunos esculpidos Son las articulaciones Cuando lo quieres posar Se desarma completamente Y ahora vamos a probar algunas poses Pero primero vamos a ver qué tal se mueve Y vamos a empezar acá por la cabeza Ahí para los costados Muy bien Para arriba y para abajo No, lamentablemente no se mueve Eso no me gusta Me gustaría que pueda mirar un poquito para arriba Pero sí, lástima Esta figura no tiene la articulación mariposa Pero sí se mueve bien ahí Hay articulación acá Doble articulación en los codos Y las manos Que acá ha venido con las manos abiertas ahí Haciendo su poder A ver, el pecho no se mueve Pero la cintura sí la podemos mover A ver, las piernas se pueden extender ahí Yo creo que es lo máximo Para adelante Para atrás A ver, ojalá no se desarma Muy bien No hay articulación en el muslo Ahí tenemos una articulación en la rodilla Que hace que se vea más o menos Y no sé si esta figura necesita doble articulación en la rodilla Pero bueno Acá la bota no se puede mover Pero sí podemos mover acá los pies La punta de los dedos no se mueve Y sí, estas articulaciones están bien No se mueven tan rico como las S.H.F.I.W.E.R.S. Pero está bien Está cumpliendo No se ha desarmado este Goku Aún no se ha desarmado Pero no Entonces ahora déjenme mostrarle los accesorios Tenemos acá un par de manos extras Haciendo puños Y su energía ahí para su Kamehameha Que tiene ahí algunos detalles Se ve muy chévere Entonces lo primero que vamos a hacer Es vamos a ponerle a ver su energía A ver qué tal queda Y entonces acá quedó el Goku Super Saiyajin Blue Con el efecto de su energía De su poder Y se ve más o menos Más o menos me hubiera gustado Que como en otras versiones Venga con un parador Pero igual como que funciona ahí Obviamente sería un poco más difícil Ponerlo ya con las manos extendidas Estirando su energía Su Kamehameha Pero así es lo mejor Pero igual quiero intentarlo A ver qué tal A ver si funciona Y lamentablemente ahí es lo máximo Que van a poder dar Estas articulaciones Este Goku Como no tiene la articulación mariposa No podemos extender más esos brazos Para mejores poses Entonces ya sabes Tienes que comprarte el SH Figuarts Exclusivo de Nueva York Pero ahí está este Goku Yo creo que igual Sí, sí funciona Así vale la pena Y como les dije Para sus fotos Para sus videos Para su display Va a quedar muy chévere Entonces por último Vamos a ponerle ahí Sus manos haciendo puños A ver qué tal le quedan Entonces acá tenemos Al Goku Super Saiyajin Blue Le hemos cambiado de manos Lo tenemos haciendo puños Y así se ve muy chévere Y me estoy dando cuenta Que este Goku Definitivamente es superior A otras versiones También de esta marca Especialmente los que yo tuve Hace un par de años Si no me equivoco Definitivamente que tiene Mejores proporciones Mejores articulaciones Y sobre todo Un mejor espulpido de rostro Bueno y entonces ahora Acá tenemos Al Golden Freezer Golden Freezer Como le dicen en inglés Y esta figura Sí se ve increíble Miren esas proporciones Se ve fenomenal Miren los detalles En el cuerpo Miren esa pintura dorada Me encanta Cómo brilla No es perfecta Obviamente Me doy cuenta ahí De algunos defectitos En la pintura Algunos brumos Que se forman Pero es superior A las otras versiones De Freezer De Dragon Stars Que han salido Este Freezer Se ve increíble Miren a ese tremendo Esculpido del rostro Sí se parece A como lo vimos En la serie Y lo que más notamos Con respecto a detalles Son los músculos Acá por ejemplo En el muslo A ver por acá En los brazos También hay un poquito Especialmente acá Acá en las patas Hay un poco de detalles Acá en los dedos Ahí vemos Ahí vemos las uñas Acá en la espalda Lo mismo Esto se ve muy bien Se ve muy chévere Miren esa tremenda colasa También me encanta Cómo brilla Esa pintura dorada La figura Viene acá Con esta mano Que está con el dedo Apuntando Mejor dicho ahí Cuando va a usar Su poder Su energía Entiende un poco De detalles Ahí sí más o menos Podemos ver detalles Ahí en los dedos Uñas Acá Freezer También tiene ahí Su six pack Ahí más o menos También se ve muy chévere Vemos un poco de detalle Y como había mencionado Ahí el esculpido del rostro Que sí han hecho Un increíble trabajo Este Golden Freezer Sí es un figurón Entonces vamos a medir Acá este Freezer A ver en cuánto está Cuánto mide Y está en sus cinco pulgadas Y media Obviamente es más Más chaparro Que Goku Entonces ahora Veamos qué tal se mueve Si va a pasar la prueba De las articulaciones Ya ver esa cabeza Para los costados Muy bien A ver para arriba Para abajo Este Freezer Sí se mueve bien La figura no tiene La articulación mariposa Acá sí hay articulación Doble articulación En los codos Podemos mover acá Las manos muy bien Acá el pecho No se mueve Pero la cintura Sí A ver acá Ah Las piernas No las podemos mover mucho Ahí no se pueden extender No se pueden abrir Y a ver para adelante Para atrás Ahí más o menos Como que sea para un costado A ver Se puede mover acá El muslo Más o menos Doble articulación En la rodilla Y los pies También se mueven Y yo creo que sí Ha pasado la prueba De la articulación Este Golden Freezer Sí se mueve Muy bien Entonces este Freezer Acá trae Tres manos extras Manos extendidas Ahí para tirar Su poder Ahí para arañar A Goku Otra mano Haciendo puños Acuérdense que ya trae Una puesta Y por último Acá trae el efecto De su energía Que también Se ve muy chévere Me gusta como brilla Y un poco de relieve De textura Entonces eso es lo primero Que vamos a hacer Le vamos a poner acá Su energía Hagamos eso Entonces acá tenemos Al Golden Freezer Y así se ve Increíble Un barás Ahí listo Para tirar Su energía Su poder Para aniquilar A todos los guerreros Dragon Ball Super Ya no son los guerreros Z Y me ha sorprendido Mucho esta figura No pensé que me iba a gustar Tanto Y saben que muchachos Les tengo que decir Que yo sé que hay muchos De ustedes De colección Dragon Ball Stars Y eso está muy bien Porque estas figuras Son chéveres Las están mejorando Cada día más Así que no te sientas mal Si es que no puedes conseguir Las SH Figuarts Porque estas figuras También están muy chévere Como dije Las están mejorando Y obviamente Son más económicas Y cuando hablamos De precio Ese es el único argumento Que tienes que decirle A la gente Que te dice Que las SH Figuarts Son mejor Solo háblales Del precio Entonces ahora Le vamos a poner Ahí sus manos Haciendo puños A ver que tal queda Y acá tenemos Al Golden Freezer Entonces le hemos cambiado De manos Ahí las manos Haciendo puños Y así también se ve Muy chévere De esta manera Ahí en una pose Gritando Llenándose de energía Cambiando de nivel Haciendo que le crezcan Los músculos Y de repente No sé si es pedirle Mucho a la gente De Dragon Stars Pero me hubiera gustado Un cambio de cabeza Ahí para posarlo De esta manera Ahí de repente Con una sonrisa Diabólica Una sonrisa Picarona En vez de tenerlo Ahí con la boca abierta Y ese es lo que vas a decir Mejor cómprate Del S.H. Figuarts Y quién sabe De repente Algún día lo haré Ahorita tengo otras prioridades Con respecto al coleccionismo Pero quién sabe Uno de estos días Puede aparecer en la colección Entonces sí Este Freezer está increíble Yo creo que sí vale la pena Tiene unas grandes proporciones Se mueve bien Tiene ahí algunos detallitos En el cuerpo Y un gran esculpido de rostro En la pintura Falla un poco Hay algunos errores En algunas partes Pero yo creo que No se notan mucho Entonces acá tenemos A Goku Super Saiyajin Blue De la marca Dragon Stars De Dragon Ball Super Y lo tenemos al lado De otros personajes De otras franquicias Otros universos Otras marcas Y también personajes Que son muy poderosos A la mano derecha Lo tenemos al lado De Khan de Conqueror Khan el Conquistador De la película Ananan De Wask Quantum Mania De la gente de Marvel Legends Y a la mano izquierda Lo tenemos al lado Del único El incomparable Superman La versión de Henry Cavill De la marca McFarlane Toys Y este Superman Está en sus 7 pulgadas Y un poquito más Goku está en sus 6 pulgadas Y media Y un poquito más Mientras que Khan Está en sus 6 pulgadas Y un poquito más Entonces acá tenemos A Goku Al lado de otras versiones De Goku De otras marcas A la mano derecha Lo tenemos al lado Del Goku Nivel Ya no me acuerdo De la marca Dragon Ball Evolved Y a la mano izquierda Lo tenemos al lado Del Goku Super Saiyajin 2 Exclusivo de evento De la marca SH Figuarts Y las diferencias De estas 3 figuras Son muy obvias Empezando por tamaños Proporciones Pintura Y esculpidos Pero me ha sorprendido Mucho Que la versión SH Figuarts Y esta nueva versión De Dragon Stars Están casi Casi del mismo tamaño Pero ya saben Que la diferencia Más grande Y el único argumento Que necesitan Es el precio Una figura Está de 10 dólares La otra está de 20 Y la otra 100 Y algo muy importante Quiero decir En estos momentos Es que tú Como coleccionista Tú le das el valor A tu figura No importa La que tú tengas Y mucho menos Importa Lo que diga La gente Entonces ahora Acá tenemos Al Golden Freezer Y lo tenemos al lado De mis otras versiones De Freezer A la mano derecha Lo tenemos al lado De Freezer En su última transformación Figura de SH Figuarts Esta es la versión Creo que cuando estaba muerto Esta es la versión Baratita Está como entre 40 y 50 dólares La figura está bien proporcionada Se ve chiquita Pero igual está Muy chévere Y a la mano izquierda Lo tenemos al lado De otra versión De Freezer Y este Freezer Es muy especial para mí Este Melo traje De Perú Y hace un montón De años Que tengo a esta figura Este es el Freezer Que vemos más o menos Al final de su temporada Cuando está ya convertido En lo que viene a ser Más o menos Su última transformación Que se vuelve más grande Más musculoso Ya quiero que salga Esta versión De SH Figuarts Pero si Esta pequeña figura Le tengo mucho cariño Es mi primer Freezer Y solo tiene Articulaciones En los brazos Y este pequeño Freezer Viejito Está en sus 4 pulgadas Mientras que la versión De SH Figuarts Está en sus 4 pulgadas Y media Y este nuevo Golden Freezer Está en sus 5 pulgadas Y media Entonces acá tenemos A Golden Freezer Versus Goku Super Saiyan Blue De la marca Dragon Stars Bandai Y estas figuras Me sorprendieron mucho Si me han gustado Especialmente En esas proporciones En los esculpidos De los rostros Y en las articulaciones Como he mencionado antes Yo dejé de coleccionar Figuras de esta marca Me estaban dando Muchos problemas Con las articulaciones Cuando los quería posar Se desarmaban Así que vendí Todas mis figuras De Dragon Stars Y me enfoqué Más en coleccionar SH Figuarts Pero últimamente He visto más videos Más fotos Y definitivamente Que las han mejorado Como pudimos ver En el video Que le hice A las figuras De Gama 1 Y Gama 2 De la película Dragon Ball Super Super Hero Que fueron figuras Que en verdad Me gustaron mucho También me sorprendieron Me gustaron también Sus articulaciones Sus proporciones Y su pintura Y hablando de pintura Eso es el único problema Que les he encontrado A estas figuras Tienen ahí Algunas imperfecciones Se forman algunos brumos En algunas partes Del cuerpo Pero igual creo Que esas imperfecciones No son tan notorias Entonces yo creo Que si te recomiendo Este paquete doble De Goku y Freezer Que no mencioné También vienen ahí Con algunos accesorios Obviamente me gustaría Que vengan más Entonces tengo que Volver a repetir Yo creo que por el precio Estas figuras Valen la pena Completamente Y obviamente Que tenemos que dejar De compararlas Con las Fewarts Entonces bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima Y más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!